Mi nombre es Nacho Escobar y mi empresa es The Footballing Company. Nos dedicamos a fabricar futbolines, pero fabricamos futbolines solidarios. No es una máquina recreativa, sino una máquina solidaria. Cada moneda que se mete va 100% a fines sociales. Un tercio va para la ONG que decide cada jugador, otro tercio va a la universidad donde está la máquina y el último tercio va para una fundación que se encarga del mantenimiento, la recaudación y el servicio técnico de la máquina. La idea surge porque siempre pensé que el futbolín es un juego grande, divertido, poderoso, donde la gente lo pasa bien y que está venido a menos por falta de innovación. Hemos intentado recuperar lo bueno de Internet, de las redes sociales y lo bueno del futbolín de toda la vida, que siempre fue muy divertido. Son modernas porque también somos de una generación de videojuegos, hemos jugado a cosas en Internet, en redes sociales y interesado a ponerle un marcador electrónico, interesado a ponerle sonido ambiente, luces que no generen sombras. Es decir, es una experiencia de futbolín enriquecida. Casi todo ha sido financiación propia. Ha habido tres mujeres que apostaron por el proyecto, tres mujeres profesionales extremeñas que nos dejaron sus ahorros y con las que nosotros hemos llegado hasta donde hemos llegado. Pues yo creo que la gente debe atreverse. Las cosas parece que están muy mal, pero yo creo que también eso es un acicate para que cada uno se invente su propio futuro. Sé que es fácil de decir, es mucho más difícil de hacer, pero tengo la sensación de que hay muchas oportunidades y lo que hace falta es tener el arrojo de intentarlo. Yo sinceramente animo a la gente a hacer cosas, la vida laboral es corta y yo sinceramente creo que hay que intentarlo. La gente que lo intenta, se cae y se levanta, al final yo creo que lo consigue, por supuesto. Siempre he vivido de mis ideas y bueno, ahora parece que sea una etapa como muy mala, la crisis, pero sinceramente pienso que es una oportunidad. Por un lado, las cosas están muy apretadas, la gente no está ganando dinero, pero yo creo que de esta situación se sale con los emprendedores, sinceramente.